Ya sea que recién llegaste al Valle de Las Vegas o hayas vivido aquí durante décadas, sabes que estamos enfrentando un gran desafío con el agua y que está a punto de volverse más complicado. Estamos en lo que algunos llaman una mega sequía que no muestra ningún signo de ceder. Un clima más caluroso y seco ha significado una reducción de la capa de nieve en las montañas rocosas de Colorado, lo que significa que hay menos agua fluyendo hacia el río Colorado y el lago Mil. El gobierno federal acaba de declarar una escasez de agua en el río Colorado, nuestra principal fuente de agua potable. Eso significa que el sur de Nevada recibirá alrededor de 7 mil millones de galones de agua menos en el 2022. La Autoridad del Agua del Sur de Nevada se ha preparado para esto desde el comienzo de la sequía. Hemos implementado algunos de los programas de conservación de agua más agresivos de la nación, tales como las restricciones de riego obligatorias de temporada. Ofrecemos dinero en efectivo a los clientes que reemplazan el césped por jardines eficientes y reciclamos el agua que se usa en el interior. También hemos construido instalaciones de importancia crítica, como una tercera toma de agua potable y una estación de bombeo a bajo nivel en el lago Mil. Todo esto para proteger nuestro suministro de agua incluso cuando los niveles del lago disminuyen. ¿Y qué significa la Declaración de Escasez para ti y para nosotros? Significa que tenemos que intensificar seriamente los esfuerzos de conservación del agua. La acción más fácil es la que no estamos tomando la mayoría de nosotros. En septiembre y noviembre, cambia tu reloj de riego para cumplir con las restricciones obligatorias de otoño e invierno. Es muy sencillo, no más de tres días a la semana en otoño y solo un día en invierno. Si todos en el valle ajustaran sus relojes y regaran solo en sus días asignados, podríamos ahorrar más de 7 mil millones de galones de agua, el equivalente a la reducción de agua que tendremos en el 2022. Hablando de riego en el exterior, el césped es el que consume más agua aquí en el valle. No son los hoteles, campos de golf, parques. Las casas son las que consumen la mayor parte del agua, principalmente en el exterior, para regar sus jardines. Si tienes césped que no sea de uso recreativo, deshazte de él. SNWA te pagará un incentivo en efectivo por reemplazar tu césped por un jardín eficiente con el agua. El desperdicio de agua es otra pérdida de nuestros recursos. Si ves agua corriendo por la calle o un rociador roto rociando todo menos el césped, repórtalo para que el cliente sea notificado y lo pueda arreglar. Reducir el desperdicio de agua en nuestro valle nos ahorraría decenas de millones de galones de agua cada año. Vivimos en el desierto. Es hora de actuar con conciencia. Ajusta tu reloj de riego, reemplaza el césped que no usas por plantas amigables con el desierto y reporta el desperdicio de agua. Si hacemos esto juntos, podemos proteger el futuro de nuestra comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!